MÚSICA ¿Qué pasa coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal de Fútbol Cáspedrito Y hoy tenemos un auténtico partidazo como es el clásico de nuestra liga de la jornada 33 Si no recuerdo mal, sí, de la jornada 33 de Liga Santander En el que se enfrentan, pues ya sabéis, Real Madrid y FC Barcelona Vamos a empezar abriendo el primer sobre a ver qué equipo se adelanta, si Barça o Madrid Vamos a ver Tenemos a Iñaki William, Superdraft Tenemos a Sergio Asenjo Tenemos a Marcelo Díaz Luna Timor Y Camacho Pues de momento ninguno de los dos equipos ha logrado marcar Vamos a ver este segundo sobre, a ver qué ocurre Tenemos a Saúl, Superdraft Tenemos a Aymen Abdelur Tenemos a Gansho Tenemos a Mario Tenemos ahora a Zanac Y tenemos a Messi Que adelanta al Barça En el clásico, como no, no podía ser otro Tenía que ser Lionel Messi El que adelanta al Barça En el Bernabéu Así que nada, ha marcado Messi en el Bernabéu El 0-1 para el Barça En este segundo sobre O sea, que ya queda solamente un sobre para abrir Veremos si empata el Real Madrid O si logra la victoria el Barça Vamos a ver Tenemos a Mere, ídolo Tenemos a Ter Stegen Que pone el 0-2 En el Bernabéu Ese gol de Ter Stegen Uriol Rera Riera Johnny Laporte Sergi Gómez Y ya está Pues nada Ha logrado la victoria En el clásico El FC Barcelona Con esos goles de Ter Stegen Y Lionel Messi Ahí lo veis Esos dos goleadores del partido Un portero y un delantero Los que han marcado en este partidazo Espero que os haya gustado Y recomendaros la cromería Para terminar vuestras colecciones Y si vais de parte mía Pues un 10% de descuento Os dejo el cartel aquí Así que nada Se despide Fútbol Cars Pedrito Like, suscribiros Y nos vemos en más vídeos Adiós Discoldee Y salpulos Subtitulé